Me siento aquí para poder pensar La soledad me viene a enamorar Ves tú más como que suspirar Tus labios de cristal Una canción que suena sin parar La bailarina que sin ritmo va Un poema que va a ganar estar Triste realidad Cada momento que me enfrento a ti Eres la luna que no conquisté Un espacio basado que nunca escuché La melodía que nunca escuché Cada momento que me enfrento a ti Y los temores que cubren mi pie Y los sufrimos de una historia infantil Y los forores de un libro de ayer Sin la natura que pendiente quedó Que el pupitre solo en aquel salón Fue más de Becker, pinturas de Dalí Promesas sin cumplir Y cada momento que me enfrento a ti Eres la luna que no conquisté Los espacios basado que nunca escuché La melodía que nunca escuché Y cada momento que me enfrento a ti Y los temores que cubren mi pie Y los sufrimos de una historia infantil Y los forores de un libro de ayer Y cada momento que me enfrento a ti Eres la luna que no conquisté Música Espacios basation Y los escopiedos que nunca escuché Y cada momento que me enfrento a people y la錆 spies Y los temores que cubren mi pie Y la filosofía de una historia infantil Y los forores de un libro de ayer De un libro de ayer